Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes, señor presidente, alcalde Cierro, alcalde del departamento de Chimaltenango. Iniciamos esta conferencia de prensa con Misael Tepaz de Revista Muralla. Muchas gracias, bienvenido presidente, a todos los alcaldes presentes. Mi pregunta sería para el presidente, ¿cuál es el motivo de su visita a este departamento? Estamos en Chimaltenango en el marco de una serie de reuniones que estamos organizando con cada uno de los alcaldes en todos los departamentos del país. Esto es algo que venimos haciendo con el presidente de la ANAM, el alcalde Cierro, en donde nosotros estamos básicamente en un proceso de escuchar, de entender los retos y las oportunidades que existen tanto de parte del gobierno municipal como del gobierno central para colaborar en aras de que los esfuerzos que cada uno de nosotros tiene que hacer en cumplimiento de sus mandatos redunden de la mejor manera posible en beneficio de la población, en este caso, de los distintos municipios del departamento de Chimaltenango. Muchas gracias, presidente. Continuamos con Mónica Franco del Pregonero. Muy buenas tardes, bienvenido a Chimaltenango. Como podemos observar la presencia de los alcaldes, una de las preguntas que también tenemos como medios de comunicación es ¿cómo van a trabajar el desarrollo acá en Chimaltenango? Bueno, precisamente ese es el punto de partida de la discusión. Tenemos muy claro que el mandato de cada uno de los alcaldes y el mandato del gobierno de la República es generar el desarrollo. La lucha contra la corrupción es la conducción más urgente, pero lo más importante es que eso permita poner a que las instituciones funcionen para el desarrollo. Y hemos venido discutiendo tanto los distintos mandatos, necesidades, oportunidades que tienen, como hemos aprovechado la oportunidad para compartir con ellos el desarrollo del gobierno departamental que se pondrá en marcha a partir de enero del año entrante, que es una nueva forma mediante el cual el gobierno de la República va a implementar el desarrollo, monitorear el desarrollo e integrarse con todos los actores que gestionan el desarrollo a nivel territorial, a nivel de cada uno de los departamentos y dentro de los departamentos con los municipios. Muchas gracias. Continuamos con Gavino Pazán, de Gráfico Pazán. Muy buenas tardes, señor Presidente. ¿Qué seguimiento se le dará todavía a la generadora de energía que está aquí en Chimaltenango, que todavía está contaminando demasiado el pueblo de Chimaltenango? Pues estamos tomando nota de esa situación para poder hacer una investigación y darle seguimiento. Muchas gracias, presidente. Terminamos con Marcy Ruiz, de nuestro diario. Presidente, buenas tardes. ¿Qué medidas se piensan tomar para disminuir la violencia en Chimaltenango, ya que solo en el mes de mayo se reportan siete ataques armados? Sí, estamos trabajando con la Policía Nacional Civil para lograr un aumento de la presencia de efectivos y una, el desarrollo y la aplicación de nuevos planes para contención de la violencia. En el caso de la ciudad capital y otras partes, se ha trabajado para reducir de manera efectiva y se ha logrado reducir, por ejemplo, fenómenos como la extorsión y estamos en el proceso de expansión e implantación de esto a nivel nacional. Muchas gracias, presidente. Con esto finalizamos la conferencia de prensa. Gracias, alcaldes, por su presencia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!